Inconfundible Aquí estoy otra vez, pidiéndote perdón Puede ser mi última llamada Si tú no quieres volver, dímelo ya Con tus palabras, no te molestaré ¿Ya para qué? Si no me amas No te quiero perder, sinceramente estoy Deseando que escuches mi llamada Si tú no quieres volver, dímelo ya A carta abierta, sácame de esta prisión O póndeme a cadena perpetua Si yo estoy triste, es por tu amor Si estoy sufriendo, es por tu amor Si estoy llorando, es por tu amor Si estoy muriendo, es por tu amor Yo de veras El hombre de tu vida Lo siento, ¿verdad? Es el alma que llega Sácame de esta prisión Si yo estoy triste, es por tu amor Si yo estoy triste, es por tu amor Música No te quiero perder, sinceramente estoy, deseando que escuches mi llamada Si tu no quieres volver, dímelo ya, a carta abierta Sácame de esta prisión, o condename a cadena perpetua Si yo estoy triste, es por tu amor, si estoy enfermo, es por tu amor Si estoy llorando, es por tu amor, si ya no duermo, es por tu amor Música 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 Música